La Cámara de Representantes de Colombia ha entregado una distinción especial a la Casa de la Cultura de Barranca Bermeja a través del ingeniero Juan de Dios Monroy Gómez, su presidente. La Junta Directiva de la Asociación Casa de Cultura de Barranca Bermeja expresa sus más sinceros agradecimientos al doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano por haber logrado que la Cámara de Representantes de la República de Colombia le hiciera esta distinción a la entidad que cumplió sus 50 años de vida jurídica. El presidente de la Casa de la Cultura ha agradecido a quienes hicieron posible esta distinción. También aprovechamos la oportunidad para agradecerle al doctor Javier Darío Vergara Rodríguez Barranqueño que estuvo también muy direccionado con esta gestión a nivel de la Cámara de Representantes de Colombia. Es un honor y es un orgullo poder recibir esta distinción para Barranca Bermeja y en especial para el sector cultura de nuestro distrito especial Barranca Bermeja. La iniciativa de entregar en los 50 años de la Casa de la Cultura esta distinción de la Cámara de Representantes fue precisamente de parte del secretario de esa corporación, Jorge Humberto Mantilla.